DJ Israel Contreras Búsquenos en el Facebook Estamos cumbiando al mundo Estamos cumbiando al mundo Tengo un buen amigo que no quiere trabajar Solo el fin de semana se levanta pa' bailar Pasan por estos cuates un chipledo en la señal Como dice Celia Cruz, tu vida es un carnaval Y todas las mañanas no se quiere ni bañar Por eso esta canción se la voy a dedicar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro la jodan el salmón Búsquenos en el trabajo solo quiere cotorrear Si siguen con churros lo tendrán que nominar Cuentan que el gato garcía ya se empieza a molestar Pues el salmón le gana si se trata de roncar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón No le gusta el salmón No le gusta el trabajo solo quiere cotorrear Si siguen con churros lo tendrán que nominar Cuentan que el gato garcía ya se empieza a molestar Pues el salmón le gana si se trata de roncar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro la jodan el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Oye muchachito ponte foto a trabajar Toda la colonia ya te empieza a criticar Tú eres el rico don hoy y tú tienes que cambiar Y ya de las chamacas se te quieren acercar Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos sus amigos le dicen el salmón Tirando la hueva se la pasa el cabrón Y a todos en el barro la jodan el salmón DJ Israel Contreras Búscanos en el Facebook Estamos cambiando el mundo Estamos cambiando el mundo Tres, 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 tres Gracias por ver el video.